Cuando estaba, cuando es pequeña, no sentía nada, pero estaba hasta, cuando estaba en la pelea, no sé qué hacer. Cuando cosí a mi amigo, pero no oigo, oigo, no lo has cambiado, no lo has cambiado. Yo quiero, yo quiero hacer, cuando me ayudan, Dios quiere ser tu verdad, pero no me gusta que me hacen así. Cuando terminé con un par, pero no podía seguir, hasta me cuentes de ti. Cuando yo necesito bailar, algunos me dicen que soy la paloma que vuela, pero se están confundiendo mucho, yo los voy a matar. Cuando terminé con un par, cuando andaba aquí, pero no sabía. Cortar en el papel, no lo has cambiado, yo no sabía, estaba así que hay que, hay que, ah. Cuando conocí a mi amiga nueva, ahora nunca lo hago nada, pero no lo voy a hacer y viste siendo un mundo gris. Ahora no quiero, ahora no quiero ser una otra vez, ya soy grande y niña, no me, no me gusta que digan que soy pequeñita como una bebé. Yo los voy a conocer, no los voy a conocer, no me gusta que me digan, no me gusta que me digan. Sé que yo, primero, mi hermano más grande y tercera, yo no me gusta que sea tercera, one, two, one, two, show. Solamente en este día tú me tocarás, solamente vamos a jugar, vamos, vamos a jugar otra vez. Es, 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 ahora no quiero.